Tres temporadas en la Liga Nacional y Deportivo Guastatoya está en boca de todos. El equipo pecho amarillo se ha convertido en la grata sensación de la apertura 2015. El proceso con juveniles de la región encabezado por el técnico uruguayo Ariel Sena está dando resultados sorprendentes. Cuarto lugar en la fase de clasificación, dejar en el camino a Deportivo Xuchitepeques en acceso a semifinales y golear al líder Cielajun Mario Camposeco 3 por 0 en el partido de ida de las semifinales es prueba concreta de ello. Según su presidente Josué Beltetón, estos logros se deben a una sola razón. De broma en broma la otra vez le decía al profe Sena, profe, ¿dónde va a encontrar otro presidente que tenga esa química que hemos tenido nosotros? Porque la verdad ha sido algo que a veces sin ni siquiera hablar siempre estamos en la misma sintonía. Creo que el éxito ha sido tomado las decisiones en el momento, que no ha habido que consultar a muchos, se ha tomado entre él y yo a veces las decisiones, a veces me han criticado de que muy rápidas, que no se consultan, que muy a la carrera, pero creo que a veces en el fútbol hay que tomar decisiones en el momento y creo que eso es lo que nos ha traído aquí donde estamos. Los huastatoyanos sueñan con la final, pero todos en la institución están conscientes de que aún queda camino por recorrer. Deportivo Huastatoya hace historia, rompe pronósticos y va por más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!